Aunque la vida me cambie los pasos Luego el destino me cruce los brazos Y hasta mi orgullo se caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das en exceso Y esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Y sienta miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Porque no me ando contigo despacio Y cambiaré no haré caso Porque yo confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor Eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío en ti Confío pero a mi manera Confío pero a mi manera Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Si esta vida está llena de engaños Confío pero a mi manera Confío pero a mi manera Confío en ti Si esta vida está llena de engaños Confío en ti En nadie más que en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Voy a confiar solo en ti Y eso es importante para mi Confío en ti Confío en ti Porque si En nadie más que en ti Sin ti no puedo vivir Solo en ti Voy a confiar solo en ti Voy a poner un pedazo de mi en tus manos Para ser feliz Ahí Dale pa'lante que voy a ti Si esta vida está llena de engaños Bueno que le vamos a hacer Si yo soy así Mira Yo soy así, confiado Confiado Con un ojo abierto y otro cerrado Uno cerrado te está soñando Otro te mira de medio lado Yo soy así, confiado Medio guíao Con un ojo abierto y otro cerrado Si, pa' que recuerde que estoy en talla Pa' que no piense que estoy mareado Yo soy así, confiado Ni equivocado Con un ojo abierto y otro cerrado Porque en la confianza dicen que el peligro amenaza Y hay que estar bien preparado Con un ojo abierto y otro cerrado 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 Yo voy a ti, yo creo en ti Y yo soy así, mami Confiado Con un ojo abierto y otro cerrado Comunicado Con un ojo abierto y otro cerrado